Ángel, mil gracias por preguntar cómo estoy, antes que por la nota, te lo valoro, te lo agradezco, te cuento brevemente que fue una boludez, que no tengo ganas de hablar porque siempre que hice algo malo o cometí alguna contravención o algún delito, me hice cargo, pero nada, venía por una calle oscura y había un auto, un toquecito salido del lugar, calculé mal y le pegué a 20 kilómetros por hora, le rompí la óptica y el guardabarro. En el caso de ser yo, después de mis antecedentes, supongo que por eso me mandaron al cole, mirá el fiscal, 20 camionetas, un procedimiento bastante grande, que por un lado está bueno, pero pero, y la policía me trató bárbaro, pero se me hizo como una situación muy grande de un choque bastante común en este tipo de ciudades.